Y la Policía Nacional en Málaga adelanta estrategias para mitigar comportamientos de convivencia en la ciudadanía. Hasta ahora hacemos contacto con nuestro compañero Pedro Manrique. Pedro, muy buenas tardes y adelante. Buenas tardes, pues la Policía Nacional viene adelantando operativos situacionales en el municipio de Málaga con el propósito de prevenir comportamientos contrarios a la convivencia en esta época de aislamiento. Esta es una estrategia netamente preventiva, pero con estos controles se busca obtener resultados operacionales como captura por hurto a celular, revisión a vehículos en las calles y parqueaderos, maltrato infantil y la imposición de comparendos a las personas que no obedecen el decreto de aislamiento preventivo y que además al momento de salir a las calles no cuentan con los implementos de bioseguridad y violando la norma de pico y cédula. Es un trabajo que hemos venido haciendo y es un trabajo de conciencia social, que cada uno sepa que debe hacer un correcto uso del tapabocas y el cumplimiento a la norma o al aislamiento preventivo que estamos teniendo específicamente acá en el municipio de Málaga. Según la policía, son varias las excusas con las que resultan los habitantes de Málaga con el propósito de salirse a las calles, incumpliendo las normas, exponiéndose, exponiendo su entorno y su familia. Según las autoridades, estos operativos van a ser mucho más estratégicos en áreas como el comercio, las calles y a las entradas y salidas del municipio. Desde Málaga, Pedro Manrique para Oriente Noticias, estamos informando.